Amigos, le dedico esta linda canción para todos ustedes, para todo mi público. El quien le canta es Faustino Janibaños, con un hermoso tema que lleva por título Hay gran pito que dice así para todos ustedes. Faustino Janibaños Estoy muy triste en la vida, ama ya mi destino, hay gran pito. Estoy muy triste en la vida, ama ya mi destino, hay gran pito. Como quisiera tomar chichita de tus flores, así para beber en esta del olvido. Como quisiera tomar chichita de tus flores, así para beber en esta del olvido. Como quisiera tomar chichita de tus flores, así para beber en esta del olvido. Como quisiera tomar chichita de tus flores, así para beber en esta del olvido. Desde muy joven la vida, ama ya mi destino, hay gran pito. Tanta mentira, ama ya mi destino, hay gran pito. Tanta mentira, tanta traición, me han causado. Ahora no quiero amar a nadie sin la dignidad. Tanta mentira, ama ya mi destino, hay gran pito. Ay, gran pito, ay, gran pito, solo tú sabes mi dolor El dolor que está causando aquí dentro de mi pecho Ay, gran pito, ay, gran pito, solo tú sabes mi dolor El dolor que está causando aquí dentro de mi pecho Ay, gran pito, solo tú sabes mi dolor Ay, gran pito, solo tú sabes mi dolor